¡Muy buenas a todos! Hoy es el día de salud. ¡Maldito! Y el día de hoy vine a la heladería y les mando un saludo a todos mis seguidores. Por todos los seguidores que tengo. Les voy a mandar un saludo. Y le mando un saludo a mi primo Tiago, que no me dio like, que no le gustó. Le vamos a dar el video para que se enoje y yo voy a ser el último youtuber. Entonces, el día de hoy vinimos a la heladería a festejar el día de los enamorados. Y vine a tomar un helado, que ahí están los dos helados. ¡Muy buenas a todos! No termine el helado, quiero tomar una maldita, pero no me deja. Pero igual, voy a presentar con este video a un hermanito que tiene un año, que se llama Celu. ¡Ah! Y tengo un celu, que es de mentira, que es este. ¡Miren! Y el que está gritando es... ¡Felipe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo, cómo! ¡Cómo! ¡No, no, no! ¡Felipe! ¿Qué es lo que ha dejado? ¡Y... no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ah! ¡Y... chao! ¡Chau!